León Manjar de Reyes Río Sequino de Torío albergará un nuevo huerto solar con casi 50 megavatios de capacidad que la empresa Navarro Generación instalará en 250 hectáreas de fincas comunales. El proyecto, gestionado por la Junta Vecinal del Ayuntamiento de Garrafe de Torío, contará con una inversión de cerca de 35 millones de euros y generará anualmente la energía eléctrica equivalente al consumo de 12.000 hogares. Ya han ingresado en la Junta de Castilla y León 2 millones de euros, o sea que la empresa va en serio. A la Junta Vecinal ya nos han pagado también en concepto de la reserva de esos terrenos hasta que la Junta de Castilla y León les dé el visto bueno tanto medioambiente como industria. La planta fotovoltaica en la que trabajarán 20 personas de la pedanía o el municipio colabora con la transición energética al evitar la emisión de 28.000 toneladas de CO2 a la atmósfera y garantiza el respeto al medioambiente al aprovechar zonas que no son robletales. Pues tenemos que estar de enhorabuena en el Ayuntamiento de Garrafe porque la construcción de esta planta fotovoltaica va a suponer para el Ayuntamiento de Garrafe de Torío una importante inyección económica que va a redundar evidentemente en beneficio de todos los ciudadanos del Ayuntamiento. La empresa madrileña cuenta en la provincia de León con carburo de silicio en Mansilla de las Mulas y dos saltos de agua en Oseja de Sajambre y Posada de Valdeón. Con esta nueva instalación, la pedanía de Río Sequino de Tarío garantiza ingresos para desarrollar sus proyectos y seguir creciendo. Gracias por ver el video.